El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha sido dado de alta este jueves sobre las 11 y media de la mañana del Hospital Punta Europa de la localidad gaditana de Algeciras, donde ingresó el pasado martes al presentar una descompensación de la tensión, aunque también se le detectó una angina de pecho. Así lo ha asegurado su abogado en temas penitenciarios, Antonio José García Cabrera, quien ha señalado que se le realizaron pruebas relacionadas con la tensión y también con el corazón como dos electrocardiogramas. Además, ha apuntado que se le tendrán que hacer más pruebas al respecto. Muñoz ingresó con una tensión de 10,4 que luego pasó a 10,6 ya en urgencias. Además, se le puso una vía con suero, oxígeno y un parche de nitroglicerina y se le realizó una gasometría arterial y radiografías. Tras los dos electros, los médicos decidieron que se quedará ingresado.